Para mí especialmente no es para menos. Esto no tiene un calificativo el cual darlo exactamente para definir lo que nosotros estamos sintiendo. Todos tienen un sabor especial. Este es uno más. Todos tienen un sabor un poquito particular, diría yo. Y bueno, esto es una demostración de la unión de grupo, de la unión de un plantel en el que en un momento dado nos dieron por vencidos ya, pero bueno, demostramos que estamos unidos, demostramos que tenemos espíritu de grupo, que es lo más importante cuando se hace un deporte colectivo.